Nuestra escuela es dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo. Al cabo del año sería el tercer día de paro que tenemos. Tuvimos la semana pasada un día de paro y en esta semana, martes y miércoles. Afortunadamente mañana empiezan nuevamente las clases y la actividad normal. De alguna forma este paro está propuesto por la Fadium, que es nuestro organismo gremial, y ha sido acatado, como ustedes sabrán por las informaciones que nos llegan, que es un paro que de alguna manera ha sido acatado con bastante porcentaje de los agentes universitarios. ¿Tiene que ver con la vieja lucha de resarcimiento en cuanto a los salarios, valorizar el trabajo de los profesores? Bueno, sí, yo creo que esto es fundamentalmente porque realmente los salarios son muy bajos y en esta oportunidad se está discutiendo todavía el porcentaje de aumento que supuestamente nos debería haber correspondido cuando se llevó el sueldo de los docentes a 1.400 pesos. Bien, ¿la normalidad se mantiene dentro de la plantilla de profesores? ¿Se va a recuperar el tiempo perdido? ¿Se va a trabajar normalmente a partir de mañana? Sí, sí, se va a trabajar normalmente a partir de mañana y respecto de algún tipo de recuperación, bueno, son las autoridades universitarias quienes dictarán esta norma o no. Bien, ¿recordamos la matrícula de la Escuela de Agricultura en director? ¿Se ha incrementado respecto a otros años? No, no, nosotros tenemos una matrícula fija y afortunadamente la tenemos prácticamente cubierta. Nosotros tenemos 15 cursos de como máximo 30 alumnos cada uno, salvo alguna excepción donde se ha pedido autorización, o cuando de noveno a primer año pasan muy poquito más de 60 chicos, entonces se toman a lo mejor matrícula de 31 o 32 alumnos por curso. 15 por 3 daría 450, así que nosotros estamos alrededor de los 400 alumnos desde hace varios años a esta parte, desde que tenemos esta organización, digamos, por curso hacia esta parte. Bien, director, entonces reiteramos, a partir de mañana regreso a clase. Sí, sí, a partir de mañana ya se cumplen las 48 horas de paro que había promovido la FADIUM, nuestro gremio, y ya mañana las clases serán de tipo normal.